Música Continuamos con el uso de herramientas en el Museo Yognak Para cortar troncos que ya la madera está dura Entonces uso la herramienta u otra herramienta que es cóncava Vean, con esta si uso la otra delgadita las voy a maltratar O voy a hacer mucho esfuerzo Entonces uso herramientas más potentes que no lastimen Ahí está, por ejemplo aquí con esta cóncava puedo cortar esta rama y este grosor Otra de las herramientas que uso es la esférica La esférica también me gusta usarla porque sustituye en algunos casos a la de despunte Y en otros casos a la cóncava Es esta, vean ustedes la diferencia entre la cóncava y la esférica Totalmente diferentes Entonces con la esférica lo puedo despuntar Puedo despuntar por ejemplo aquí así Acá está otra rama que voy a despuntar por ejemplo acá Es una rama delgada O puedo cortar una rama gruesa Por ejemplo esta que está acá Esta que está acá Esta, esta la voy a cortar con la tijera esférica Vean ustedes Entonces es otra vez con qué herramientas se acomodan más O con la cóncava O con la cóncava O con la esférica Vean ustedes Con cuál de las dos se acomodan más para trabajar En ambos casos yo uso herramientas marca Ryuga De hecho soy distribuidor aquí en Atlixco Y son, lógicamente la recomiendo porque ya las he probado muchas veces Y es la que usa nuestro personal Que trabaja todos los días despuntando o cortando ramas Entonces seguimos con la siguiente cápsula Para ver el uso de otras herramientas